Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida No vayan a esperar después de mi partida Yo no quiero que me pasen lo que le pasó a Daniel Al maestro Pedro Flores, que es glorioso Rafael Por eso no me vayan a dar, que me lo den en vida La primera impresión que me llevo de él es en el programa Noches Millonarias con Carlos Alberto Patillo, siendo un niño yo de 8 o 9 años y ahí ya él me causaba gracia, su humor, su talento Luego fuimos compañeros cuando yo empecé en televisión fuimos compañeros e incluso transmitíamos corridas de toros no para canales de televisión, sino para los redondeles de toros Luego fuimos compañeros en la música Muchos años después ya hice mancuerna con su hijo, con Carlos Gutiérrez Pituza y creo que cualquier homenaje se queda corto para un hombre que es de la idiosincrasia netamente del postalescense, su humor, su humildad, su talento que además con Ronald Gutiérrez hay una particularidad en el programa Festival de Estrellas que estuvo en Repetel Canal 11 con Dionisio Cabal nos dimos a la tarea de verificar cuál era el árbol genealógico de Manuel María Gutiérrez quien compone el himno nacional La Música en 1852 llevándonos la sorpresa, Dionisio Cabal y este servidor que en toda la investigación que hicimos nos llevó primero Esparza, después nos llevó Orotina y nos terminó en Escazú el linaje directo de Manuel María Gutiérrez son los Talolinga padre de Ronald Gutiérrez y abuelo de Carlos Gutiérrez o sea que quiere decir que la dinastía de los Gutiérrez ahora con Bexy y con Carlitos viene del autor del himno nacional de Costa Rica Manuel María Gutiérrez en 1852 director de bandas entonces hablar de los Gutiérrez hay que quitarse el sombrero y de Pitusa viejo el original Pitusa que también hay anécdotas grandes como Puerto Rico que lo mencionan en uno de sus clásicos en Juliana ¡Pitusa! 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 estamos acá desde Argentina te mandamos un abrazo un beso muy grande de verdad que un reconocimiento muy importante para vos que te lo has ganado que has trabajado que has abierto un camino para para todos los persecucionistas y músicos de nuestro país bueno, ustedes fueron compañeros sí, claro solo cosas buenas puedo decir excelente persona un gran caballero y además excelente bailarín bueno, Pitusa un gran abrazo y te felicito por el caminito que abriste para todos los percusionistas en Costa Rica Camilito que el tiempo borró que juntos un día nos viste pasar como no, José muchísimas gracias y para una persona que ha representado tanto para el ambiente musical de Costa Rica yo creo que es muy importante y se me viene ahorita a la mente una canción dichosa paso del gran combo que dice que me que me hagan los homenajes en vida y yo creo que es muy importante esta situación que ustedes están están haciendo a este a este gran músico costalicense este haciéndolo en vida el reconocimiento así es que para para Pitusa padre este un gran abrazo y un gran reconocimiento porque ha sido un hombre muy destacado como lo dije dentro de la música nacional y que disfrute con toda su familia de este de este homenaje que ustedes le están haciendo a esta gran persona muchísimas gracias Pepito muchas gracias José de Pitusa viejo hemos tenido siempre el mejor de los conceptos artista bailarín músico enamorado que no tiene Pitusa hace no mucho hicimos un crucero y me tocó ver la realidad de lo que es que este bailarín como jóvenes bellísimas que iban en el crucero lo buscaban a él para que lo sacara a bailar esa cosa me dejó realmente impresionada a Pitusa por supuesto lo recordamos trabajando allá en aquellos tiempos de Carlos Sanberto Patino tocando con Paco Navarrete en fin de Pitusa tenemos una una admiración y un respeto sencillamente extraordinario porque Pitusa se lo ha ganado y ya ve usted la descendencia y la ascendencia de Pitusa de músicos y artistas hay una correlación de los Gutiérrez Jaén y de los Gutiérrez Mayorga por supuesto así que te recibo un abrazo todo el cariño es un hombre que irradia simpatía sentarse en una mesa de amigos con Pitusa es pasar horas gozando disfrutando de anécdotas de historias y de ese estilo tan particular que tiene de ver la vida un abrazo Pitusa siempre lo mejor aquí le seguiremos como lo hemos hecho en los últimos años festejándole el cumpleaños en nuestro programa gracias José hola hola que tal quiero enviarle un saludo cordial y de muy adentro a mi queridísimo Ronald Gutiérrez Pitusa en este bonito homenaje que hoy se le está ofreciendo Pitusa te admiro te quiero mucho y de verdad sos una persona increíble ese espíritu esa alegría quiero de verdad que algún día me la pases porque de verdad las personas que tienen esa forma de ser contagian a cualquiera y usted es de los grandes así es que ojalá Dios nos lo preste por muchos años y muy merecido este homenaje felicidades mi querido Ronald Gutiérrez Pitusa de parte de tu hermano de tu hijo o de tu nieto como vos quieras verme Opo Marín de los consentidos de Opo Marín ahora en Radio Actual 107.1 FM un abrazo para todos y en especial para usted Ronita mi querido Pitusa una de las grandes personas aquí está el papá de Carlos Gutiérrez el famosísimo el timbalero el hombre que baila el hombre showman el hombre que te cuenta un chiste el hombre que cambia un lugar apenas está con su presencia de verdad bienvenido este es tu programa y yo siempre he querido hacerle un homenaje a usted ahora que lo tengo aquí lo voy a embarcar a usted yo tengo muchas ganas de hacerle un homenaje a usted que ya le hice un homenaje a su hijo creo que usted es una de las personas más idóneas que representan toda una toda una cultura generacional sos músico sos artista sos comediante yo creo que vos representas la verdadera la verdadera esencia de un artista porque tenés tantas facetas ¿verdad? 13 años más y estoy en 80 pero pareces como de 50 si de 50 más dicen que decían que era dichoso porque alegre vivía y lo oían cantar ¿sabe quién? ¿sabe quién? ¿sabe quién? ese mismo a Ronita Gutiérrez le voy a decir algo don Ronald estoy aquí parando la música para ponerla para acordarme de Gran Combo yo conocí a la gente de Gran Combo también una vez pero obviamente no es lo mismo conocerlos o verlos en un escenario que haber compartido el escenario y tener una amistad con ellos eso es una entre un montón de anécdotas más que podemos hablar de Ronita Gutiérrez pitusa yo mismo lo invité una vez a que me acompañara en un escenario él tocando tumbas y yo con unas chancletas de madera tipo cubanas para hacer ahí él tiraba yo le respondía él tiraba y él siempre muy amable como con la humildad que lo caracteriza y aún así siendo el músico y el legado que ha dejado nuestro país y que tiene en este momento como un premio un premio tener cosas para nosotros tener a pitusa eso es un premio no sé a qué porque no sé qué hemos hecho bueno para tener semejante músico y semejante persona así que Ronita este mensaje se hizo muy largo pero no me importa ya lo grabé soy yo Juan Cagalindo Alex Costa me mandó a grabarle esto a vos a Carlitos y a todo el legado que va en la familia trae a nietos y más Betsy Carlitos Junior el nieto que Dios me lo bendiga mucho Ronita Gutiérrez Pitusa de parte mía I love you Juan Cagalindo más de mil que bueno que bueno